Igual que la obra privada, se admite nomás gente trabajando en obras de refacción de una vivienda ya construida, pero que no haya moradores, que no esté habitada, para que no haya ese contacto estrecho. Toda actividad que tenga contacto estrecho, sea peluquería, manicura, pedicuría, masajes, no. Eso todavía no está exceptuado. ¿Y con respecto a los lugares de esparcimiento, se va a permitir la salida? No, no vamos a adherir a lo que la provincia manifestó en cuanto a esa restricción. La provincia no va a adherir al decreto nacional y nosotros adherimos a la decisión del gobernador de la provincia. En el caso de las profesiones liberales, lo que se hace es trabajar, o sea, se permite que el profesional vaya a su lugar de trabajo, pero tratar en lo posible de evitar el contacto con la persona. Si puede trabajarlo así vía red, online, y si tiene que admitir a una persona dentro de su estudio, son dos personas por cada hora, y no tienen que juntarse las dos personas en su mismo estudio. Está todo dentro del protocolo. Ahí, Ariel va a explicar una restricción mayor que vamos a poner nosotros en las obras privadas. Hay algunas cuestiones que estamos terminando de elaborar el protocolo, después lo vamos a dar a conocer. En principio, las habilitaciones van a ser solicitadas por los propietarios únicamente. Vamos a dar a conocer más tarde un número telefónico, donde nos van a poder pasar por WhatsApp, y esta semana vamos a estar dándole continuidad a las obras que ya estaban en ejecución. Recién la semana que viene vamos a comenzar a partir del lunes con las obras nuevas, que se van a ir solicitando obviamente los permisos para poder hacer las evaluaciones pertinentes. Una de las condiciones que vamos a solicitar, que tiene que ver con la higiene, es la presencia de baños, que también va a estar dentro del protocolo. Hay muchas obras que no tienen baños, que pueden ser a través de un baño químico o la ejecución de un baño precario, que vamos a ya determinar cómo va a ser, porque tiene ciertas condiciones para poder higienizarlo. Tiene que ver sobre todo con eso, con la presencia de la higiene. Y lo otro es que está permitido únicamente de lunes a viernes, no los sábados, no los domingos. Lunes a viernes y con el máximo de personal que aclaraba Verónica. El resto lo iremos aclarando. ¿El baño? El baño, por eso. El baño es una de las exigencias que van a tener las obras, la presencia de un baño para poder higienizarse, donde va a existir un inodoro con un piso en un metro por un metro, si es un baño precario, con el cerramiento correspondiente, o el baño químico, y donde vamos a tener que tener también la presencia de un lugar para hacer lo que es la higiene de manos. Lo otro, hay cuestiones particulares, ya las van a ver en el protocolo, cuando cada propietario pida, va a firmar una planillita después, haciéndose responsable de que se cumplan estas normativas. ¿Hay una idea, Ariel, de qué cantidad de obras pueden comenzar, más o menos? No, justamente ahora estamos trabajando para ver la cantidad de obras que había en ejecución y el protocolo para esas mismas obras, y a partir del lunes las obras nuevas.